Montegrande fue fundada en 1889 por la compañía Coni, Sancicera y Compañía, justamente. El trazado de pueblos fue aprobado por el gobernador Máximo Paz. Nació perteneciendo a las Lomas de Zamora y en 1913, cuando se fue a Esteban Echeverría, Montegrande pasó a ser cabecera de Esteban Echeverría y fue elevado al rango de ciudad en 1963. Montegrande limita con las localidades del Jaüel, 9 de Abril, Luis Guillón y Canin y es llamada la ciudad de los árboles. Bueno, recibe el nombre de Montegrande a partir de la colonización española del antiguo pago de los Montes Grandes, donde no tuvo que ver en esencia, en principio, los escoceses que veníamos hablando en las estaciones precedentes. Con la distribución de las tierras entre los integrantes de la expedición de Juan de Garay, bueno, la zona sur del riachuelo de los navíos se divide en 5 chacras y 3 estancias y le toca a Doña Mayor Humanes y Molina y a su marido, el lote perteneciente a este lugar. Sí, así que la historia de este lugar es muy interesante, porque se van a cambiar de gente que quiere volver a la ciudad autónoma de Buenos Aires o a la cercanía. Bueno, se intentó establecer un ramal desde la fábrica de ladrillos que pusieron en este lugar hasta la estación del ferrocarril y se proyectaron barrios y villas de obreros y para edificarse provenía a conseguir precios muy módicos. La región ya había sido destacada a principios del siglo XIX por colonos escoceses, como habíamos dicho, que se radicaron en 1825, mientras que entra un CCR chino a la estación del otro lado como yendo para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y bueno, la falta de atención y el abandono por parte de Lomas de Zamora generó que tres personas, Enrique y Santa Marina, que tienen mucho que ver en Montegrande, Rui Guillón, por obvios motivos, y Arminio Constanzó, propusieron la independencia y la autonomía de Montegrande. Entonces, en 1913, Montegrande pasa a ser la cabecera del partido. Bien, hay muchos escoceses famosos en la zona, algunos que han parquizado zonas importantes de este lugar, así que son zonas fundamentales, personas, perdón, fundamentales para esta ciudad. Bien, en 1908 se instala el frigorífico Montegrande, actualmente en este lugar se ubica el Hospital del Bicentenario Luis Federico del Bar, y esta zona se llamó Montegrande porque se le decía que era la zona más elevada del resto y era la zona de los Montes Grandes, que era la zona más elevada. De hecho, cuando uno viene de Rui Guillón para acá y presta atención, el terreno de a poquito empieza a subir, más que nada desde la sede de la Cruz Roja que está entre Rui Guillón y Montegrande. Si se fijan, cuando vienen para acá, lo van a observar. Bueno, los próximos videos son dos, por delante, el Jaüel, la anteúltima estación, y el Seiza, que es la última, del ramal que viene desde Constitución hasta Seiza, y luego de Seiza, con un ramal diésel no eléctrico como este, se va hasta Canuelas. Fíjense qué rápido que se va llenando la estación, apenas salió el tren, o sea, en realidad el movimiento es permanente en esta estación. Bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo Maxi Tour del Jaüel.